¡Hey que tal buenos! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta al Marvel Future Fight Y así como leíste en el título, vamos a terminar la beta con los tres últimos uniformes Bueno, nomás hemos visto un uniforme en el video pasado, que si no lo han visto vayan a verle y denle un gran like Y vamos a probar el uniforme de Guardián Rojo, Supervisor y Yelena Belova Así que si quieren saber qué tal están estos tres nuevos uniformes, los invito a que vean el video Y dicho eso, comencemos ¡Drago! Ok, vamos a comenzar con el uniforme de Red Guardian, vamos a ver qué tal está Si se acuerdan, en el video pasado, el personaje no logró pasarse el piso Entonces, vamos a ver si con el uniforme es capaz de pasarse el piso Y, obviamente yo espero que sí, por favor, que valga la pena el uniforme Recuerden que estamos en una fase nivel 15 Que es bastante complicada por lo que estoy viendo Ya que dos niveles 70 sin uniforme no lograron pasárselo y nomás logró pasárselo un tier 3 Entonces, en realidad me gusta que le hayan agregado este tipo de dificultad Porque los videos van a quedar bastante más entretenidos Y ahí estamos con la habilidad número 6, perfecto Pero la verdad es que Red Guardian pinta bastante bien para ser un gran personaje Posiblemente se logre colocar entre los mejores de combate No va a ser, no creo que sea, no, posiblemente sí entra a los mejores 10 personajes de combate Si es que sí se ve bastante bueno porque aparte es gratis y tiene habilidad 6 Y el uniforme es bueno, entonces Eh, se acomodan los pantalones Que cagaba, acabo de dar cuenta Que se acomodan los pantalones, güey, no se mamen, güey O me fijé mal No lo sé, güey, igual y sí No sé si me fijé bien Pero parecía que se quería acomodar los pantalones No sé, les voy a tratar de poner justamente esa parte con zoom Para ver si, eh, lo sacó del campo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Rompió el juego! ¡Rompió el juego! Se quedó buggeado este amigo, no puede ser Se quedó buggeado, ahí está, se desbuggeó, qué bueno, increíble Gracias Red Guardian por desbuggearte Esperemos logres llegar sano y salvo a la victoria Si escuchan mucho ruido de fondo Una disculpa es que tenga el ventilador al máximo Porque hace muchísimo calor Pero vamos a ver cuánto daño le hace Red Guardian La habilidad número 6 Pues un cuarto de vida para hacer una habilidad número 6 Está interesante, diría yo Pero bueno, vamos a ver si logra pasárselo Tenemos desventaja de clase Así que vamos a ver si Red Guardian logra aturdir demasiado a la pajarilla Aunque no me acuerdo si tenía aturdimiento No, no, tiene reducción de defensas Ojo O sea, vean el nivel de complicación de la misión, eh Igual para hacer la review es una fase 14 porque está muy complicado Pero qué es esto, no se la logran pasar What the fuck, dude Realmente, siéndole súper sinceros Me causa conflicto que no se logre pasar el piso 15 O sea, sí está difícil Entonces, pues bueno Vamos a ver qué tal está aquí Red Guardian También al supervisor Lo voy a utilizar exactamente con el mismo liderazgo de Crescent Es una fase 25 Un nivel 70 Pues la verdad es que pinta bastante interesante el daño Recuerden que no tenemos ningún tipo de potenciador de Tier 2 A lo cual el supervisor Sí, el supervisor Se potencia solito Lo cual es una gran ventaja Se me olvidó que la número 4 reduce defensa Sorry Estoy haciendo todo al revés Entonces Realmente este personaje va a tener todavía un mejor potencial Si se usa de manera correcta Pero es que aún así Aún así el daño que tiene es muy bueno O sea, este personaje sí vale completamente la pena subirlo Vale, eh O sea, sí vale la pena Es una fase 25 con muy buen liderazgo Pero es una fase 25 Obviamente no me lo quiero pasar Porque quiero el liderazgo para probarlo con el supervisor Pero es que vean el daño que hace Es muy bueno Muy, muy buen daño Es increíble, eh También la defensa es bastante interesante Por no decir que es muy buena Entonces aquí voy dejando este combate Porque quiero el liderazgo de Crecen Pero la verdad es que el daño es bastante bueno Y bien, les voy a enseñar cómo está equipado el guardián rojo Tiene 23,497 de ataque físico Tiene la ignorar defensa al máximo Tenemos por aquí todo el equipo en 25 Tenemos las habilidades que ya las habíamos visto en el primer video de la beta Tenemos puesto tipo 0, fuerza de Hulk cabreado Tenemos un PC de energía Que este se lo voy a quitar Se lo voy a poner a Belina A Belanova Y tenemos el uniforme, el mítico El uniforme, el mítico Les voy a volver a enseñar qué es lo que pide Estos son los uniformes que nos pide Este es el efecto del uniforme Y pues bueno Aparte se me olvidó Que con la habilidad número 3 Se acumulaba el daño Por eso hace un daño tan tremendo este personaje A ver, estamos de regreso Ya con Yelema Yelena Yelena Es que este nombre, no sé por qué Le quiero cambiar el nombre a Ivanova No sé, Ivanova suena más ruso que Yelena Pero bueno Está bien Vamos a ver Si esta villana logra pasarse el piso Yo confío mucho en esta Con este uniforme Porque la habilidad número 3 Está bastante rota O sea, literalmente Esto es invencible Y todas tus habilidades Tienen I-Frame Es bastante increíble Aparte aquí estamos nivelados No Aparte aquí tenemos Ventaja de clase Velocidad Versus detonación Entonces yo estoy muy seguro De que este piso 15 Si se lo hace Yelena Belnova Bel... No me puedo aprender este nombre Lo siento Está muy complicado Para mi cerebro de Dragon Hill Pero Es que es muy buena Tiene también muy buen daño en área Como Black Widow Lo que se me hace muy extraño Créanme Lo que se me hace muy extraño es ¿Por qué unos personajes tienen habilidad 6? ¿Por qué no todos ya ponen con habilidad 6? No entiendo ¿Por qué? Unos sí, unos no Tal vez los que tienen habilidad 6 No van a tener tier 3 Y los que no tienen habilidad 6 Van a tener tier 3 No entiendo eh No entiendo por qué Como que clasifican así a los personajes Lo siguen clasificando en plan para Tú sí, tú no Tú sí, tú no Y vean la diferencia de Red Guardian Vean cuántas pendejadas le mete al enemigo Le reduce defensas Le da toques Le da silencio Le da quién sabe cuánta madre De defecto negativo Aunque si se fijan La defensa es muy baja Muy, muy baja Comparada con Red Guardian Red Guardian aguantó muchísimo Esta es un poco más de daño Por el tema de la clase Pero la defensa cero eh Cero la defensa Tampoco se lo pasó Esto es brutal No se pasó la misión Loco La verdad es que estoy realmente sorprendido Con la dificultad de la misión 15 Eso quiere decir que los personajes Que son realmente muy buenos Se la logran pasar Eso está bien Supongamos que si Odín y Thanos tuvieran un hijo Si eso fuera creado por algún espíritu superior Ese sería el nivel de dificultad de esa misión Y ahora vamos a probar a Yelena Belanova Le voy a decir Belanova Entonces vamos a comenzar Con la Yelena Vamos a ver qué tal está Estoy utilizando primero la habilidad número 5 Por si se recuerdan Tiene la habilidad de hacer más daño Mientras más pega Entonces está nice Luego usamos la habilidad número 3 Que es la que tiene El Te haces invisible Nadie te puede pegar Lo cual está bastante interesante El daño también me gusta Tenemos un liderazgo con menos ataque No se Estos personajes parece que tienen buen daño Pero no se Hay algo que todavía Me sigue entrando en dudas No se como que todavía no los logro ver Como que No se Está raro Ya sería probarlos en mi cuenta Porque obviamente Bueno esta no la pienso comprar La verdad Si les soy bien sincero Pero Si alguien la sube Y le compra el uniforme Y me quiere prestar la cuenta Para hacerle review Se lo voy a agradecer mucho Porque me gustaría probarla Con otra cuenta Con otro tipo de equipación Déjenme la cambio Porque me la van a matar Porque esta si no tiene nada de defensa Pero El daño O sea El daño está bien Pero Siento que hay algo que no cuadra Hay algo que no me cuadra No se si ustedes Sienten igual O ustedes lo ven bien Yo siento que Hay algo aquí Como que le falta algo No se O sea Los personajes están bien La actualización En general está bien Tiene cambios muy buenos Pero No se Siento que algo falta No se No se si estoy loco Pero Yo siento que algo falta También me gusta Que el tema de la rotación De estas habilidades Es muy rápida Vean Vean No tiene nada de defensa Esta vieja Nada Ya está muerta Lul O sea Esta morra No tiene nada de defensa Te descuidas poquito Y te hacen pupa Y ya por último Pero no menos importante De hecho es el que más curiosidad Le tengo Vamos a ver el uniforme Del supervisor Vamos a ver que tal está Porque este uniforme Se potencia Solito Incrementa el daño A los héroes Y a los villanos Es que está Bestial el efecto Es un buen support Y a la vez puede ser Un gran personaje Vamos a ver Si con esta bonificación De aumento de daño A la clase de superhéroe Logra pasarse este piso Porque este Si aturde mucho Pero mucho De hecho No le había notado Mucho el cambio A los efectos De las habilidades Pero las animaciones Cambiaron muchísimo Le agregaron Efectos Que a lo largo Pues esos efectos Iban a funcionar Y ahorita lo vamos a ver Con la pájaro cantora Pero es que vean Este también tiene Casualmente Al igual que todos Los de la actualización Tienen muy buen daño En área Y el daño que tienen Es interesante Sigue siendo muy bueno Entonces No sé Esta actualización Se me hace muy buena Debe de tener Algo que no me guste Pero es que no O sea Los personajes Me gustan Me gusta que haya Un personaje gratis Gracias Un personaje de paga La misión Esta La legendaria No tendrá Las mejores recompensas Del mundo Pero Comprar Las otras batallas Legendarias Está bien Porque ya puedes conseguir CTPs De una manera Mucho más sencilla Los uniformes Son buenos Tienen buenos efectos Pero No sé Debe de haber algo Que de verdad No me gustara De la actualización En general La estoy sintiendo Muy buena Están compensando Meter cosas de paga Con Jugadores Que no le metemos Dinero Está bien La siento La siento What ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿De repente explotó? ¿Qué pedo güey? Oigan Esa misión No es Moco Compan O sea Si está difícil Si ya para que Nomás un tier 3 Se la lograra pasar Eso habla de que Si en realidad Está complicada La misión Me gusta Me gusta que por fin Le metieran un poco Más de dificultad Al juego Y que ahora Si las reviews Ojo Ya me di cuenta Que pasó Este compa No tiene nada De defensa O sea Le pusieron Bien Tener Aumento de daño Pero no tiene defensa Al menos En esta cuenta Se lo bajonearon Rapidísimo Mucho más Siento que tiene Mucho menos defensa Que Yelena Que Yelena Velanova Entonces Maldición No puedo dejar Que ese estúpido Se salga con la suya Fue muy extraño Como se lo reventó La computadora Pero Debemos de ver El por qué Hoy no Ya vi Por qué Se lo reventó La computadora Amigos No tiene defensa No tiene defensa Nuestro amigo O sea Si muy potenciador Y muy todo Pero no tiene Nada de defensa Bro O sea Tiene muy buen daño Pero no tiene Nada de defensa Eso no ayuda Si mínimo Se recuperara O algo Pero nada No tiene defensa O sea Si hace muy buen daño De hecho Creo que es el que hace Más daño De todos Y debería Por el tema De que agarra Y se da daño A héroes Y villanos Pero No tiene Nada de defensa Es complicadísimo Para mí Que juego Realmente a lo loco Es complicadísimo Este pedo Pero bueno Este Está bien El personaje Al fin No tiene defensa Es que Muere rapidísimo Hasta caballero No no aguantó más ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Y bueno Eso fue el quinto intento Que hice Y me moría De la misma manera Entonces ahí Los voy a dejar Creo que tampoco Les enseñé Cómo quedó La equipación De Yelena Así que pues bueno Aquí tienen Las estadísticas Del personaje Que tiene la velocidad De ataque al máximo Pero se mueve muy lento En 25 Las habilidades En 6 Puesto tipo 0 Fuerza de Hulk Cabreado Un PC de energía Que está al máximo En aumento del daño Tenemos aquí El uniforme Estos son los uniformes Que pide Y este es el efecto Que trae consigo El uniforme Y vemos que le cambian 3 habilidades A un personaje Nuevo Ya le cambiaron 3 habilidades Y luego tenemos Al supervisor Que pues bueno Tiene también La velocidad De ataque al máximo La defensa al máximo Tenemos el equipo En 25 Conurus O sea Aún conurus No me logré pasar la fase Es que No tiene defensa Turbo PC de energía Que no está al máximo Porque se me acabaron Los PCs Y pues bueno Por eso el aumento Del daño No se vio tan explosivo Como si le pones Uno del 200% Pero lo que si estoy seguro Es que se compensó Con el aumento De daño Que tiene el mismo uniforme Entonces yo creo Que estuvo parejón Lo siento Que ya no podía hacer nada Estamos por aquí De hecho ni siquiera Creo que ni siquiera Le cambié las ventajas Al uniforme Se me olvidó Pero bueno Aquí están estos Los uniformes Que pide Y el efecto Que es aumento de daño A la clase superhéroe Y pues bueno Aquí voy dejando Este video Espero que les haya gustado Con esto Dejamos y cerramos La beta Dejen sus comentarios Que opinaron De la beta Que agregarían Que cambiarían Les gustó Que no les gustó Ah también había leído Que me pidieron Que revisara Si habían metido Potenciales De otros personajes Yo la verdad No dudo No creo que hayan agregado Potenciales De las Wends Para que vean Que si leo Posiblemente No contesto todo Pero si leo Muchos mensajes Y esta No tiene potencial Y esta Tampoco tiene potencial Entonces pues bueno amigos Aquí voy dejando Este video Muchísimas gracias A todos por verlo Si llegaron hasta acá Dejen en los comentarios Hashtag Te amo Gon Si dejan hashtag Te amo Gon En los comentarios Sabré que llegaron hasta acá Y te lo voy a agradecer Y nada Tienen mis redes sociales En la descripción Los invito a que me sigan Y pues Nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Por favor Lávense las manos Con agua y con jabón Fin de la transmisión ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!